En el desarrollo social, licenciada Alicia Zamora Villalba. Presentación de demás consejeros, maestra Mercedes. El estado de Guerrero, en sus 50 distintos perómenos que ponen en riesgo, en las autoridades principales de la producción civil, desde la comunidad de Paz, 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 Paz. En el desarrollo social, licenciada, 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 licenciada. No construyendo dentro de los causas de los ríos víctimas. Entonces yo creo que es muy importante que todos podamos alertarnos y todas de las circunstancias que vivimos en torno a la protección civil. De ninguna manera es una tarea que hay que ver con indiferencia. Por el contrario, hay que prepararnos porque Guerrero está ubicado no solamente en la cercanía del mar, sino está ubicado como una zona de alta densidad sísmica. Si es correcto el término, alta densidad sísmica. Hay temblores y los ha habido temblores recientemente.